Estaba diciendo que hay dos formas básicas de demostrar interés sexual por una mujer. Tocándola o verbalmente, o diciéndole cosas. Tirándole la caña, o los... ¿Cómo se dice aquí? Tirándole los tejos, o los trastos, o algo así, ¿no? También se dice tirar la caña, ¿no? Sí, vale, pues eso. Tirándole la caña, verbalmente o tocándola. ¿Por qué es necesario? O sea, ojo a lo que se estoy diciendo. No os digo que se pueda hacer. Os digo que es necesario demostrar interés sexual por ellas. ¿Por qué es necesario? Entonces, lo más importante es, primero, que te desmarca. Lanzar a dis te desmarca. Hace que no te pueda meter en la zona del amigo. Porque tú no te dejas meter en la zona del amigo. Y luego, te da valor. Te da mucho valor. Pero, demostrar interés sexual de forma verbal, tiene el punto de conflicto del factor fulana, o FF. El factor fulana es una feote. A veces decimos FF. Porque si nos pasamos, puede levantar mucho FF. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La idea es, ¿cómo demostramos interés sexual a nivel verbal? Primero, de forma escalonada. De menos a más. Estas normas son muy buenas y también es muy bueno romperlas de vez en cuando. O sea, después hemos de ser flexibles. Pero bueno, por ahora, os será mucho más fácil si lo hacemos poco a poco. Vamos subiendo de intensidad. Después, el Addis funciona mejor cuanto más personalizado es. O sea, lo típico de, tienes unos ojos muy bonitos, mejor lo borráis. O sea, si pudiéramos apretar un botoncito y borrarlo de vuestra mente, molaría mucho. Pero como no podemos hacer eso, vamos a daros otras opciones para que en lugar de decir que tiene unos ojos muy bonitos, podáis decir que tiene una mirada inquietante. O que tiene una sonrisa encantadora, fascinante, me gusta más. Una sonrisa fascinante. Un, yo qué sé, tiene una forma de moverse que inspira. Son otras cosas. Y esto es muy poquito sexual. Pero luego, ¿hay un momento en el que hay que decir algo como, yo qué sé, me pones muy cachondo? ¿Tus tetas me la ponen muy dura? ¿Llegaremos a eso o no? Sí. Sí. Antes o después, depende de la situación, pero vamos a llegar a eso. Sobre todo, lo ideal es cuando estéis aislados. Puedes hacer un mini Addis, de estos que hemos hecho antes. Cuando estás en el grupo y tal, todavía se puede hacer. Y suele colar, sobre todo si el resto no te oye. Pero lo ideal es cuando estáis aislados. Pero yo decía cuándo, me refería a su estado de ella y a su estado entre vosotros. Y os explico. Es mucho más, entra mucho mejor, es mucho más efectivo un Addis, cuando ella no se lo espera. Formas de que no se lo espere. Cuando ella está hablando de algo lógico, la interrumpes. Ella te está contando su viaje a Salamanca, que iba con sus amigas, y tú le dices, yo qué sé, tienes una boca tan sexy que es que igual me lanzo. ¿Sabes? Algo así. Eso entra muy bien porque su mente lógica está ocupada. Otra. Priva y dale. Priva y dale. Primero va a parecer que le vas a decir algo malo y luego lanzas un Addis. A mí eso no me lo hagas. Pues si me miras así, voy a tener que besarte. O, ¿sabes que te odio? Porque me estás gustando un montón. Eso es un poco genérico. Pero bueno, por ahí. Primero quitamos y después damos. Ella no se lo espera, una vez más. Ella no se lo espera, entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo, ¿sabes que me gustas un montón? Es que, o sea, cambia muchísimo. Porque le puede molar la cosa, pero se lo está esperando. Pero en cambio, si es, eso no me lo hagas más. O, yo qué sé. Esto no lo aguanto. Se acabó. Se acabó. ¿Qué? O sea, si me miras así otra vez, así, aún me vas a gustar más. Y te voy a tener que dar un besito en la mejilla. Cuando ella está en estado favorable, se lo está pasando súper bien, o está flipando con la lectura en frío que le has hecho, ¿hacéis lecturas en frío? Son un recurso muy útil. Si os salís de lo típico de leer la mano, si hacéis algo un poco distinto y cosas con un poquitín de creatividad y tal, funciona muy bien. A los tíos nos parecen patéticas estas cosas, pero ellas se lo tragan de forma espectacular. Les encanta. Les encanta. Entonces, cuando ella está maximizada, es el momento. O sea, está flipando con aquello que le has dicho sobre, yo qué sé, de por qué eres tú ya que eres el maestro de 170 años, y ha flipado porque el reiki no sé qué, entonces yo detecto en ti una hora y ya está. Ah, sí, porque claro, ahora entiendo por qué la gente no me comprende y esas cosas. Entonces, ves, y encima es que te pones tan guapa cuando lo entiendes. Me gustas tanto. Cuando te sientes así, pam. Es el momento. Ese es el momento de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!